Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estaremos hablando sobre la fundación de Cobija, que es el 9 de febrero. Cobija es una ciudad y municipio boliviano, capital del departamento de Pando y de la provincia Nicolás Suárez, la ciudad fronteriza con el vecino país de Brasil, además de ser la única aglomeración urbana de este departamento. Al norte de Bolivia cuenta con una población de unos 65 habitantes y está situada a orillas del río Acre, frontera con el estado brasileño a una altitud de 228 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima tropical y lluvioso, es la capital departamental menos poblada del país. ¿Quieren saber un poco más sobre este departamento? Acompáñenme a ver la nota. La ciudad de Cobija fue fundada el 9 de febrero de 1906 por el teniente coronel Enrique Fernández Cornejo, con el nombre de Puerto Bahía, en el margen derecho del río Acre. Fue fundada por la visión geopolítica y preocupación del general Pando, que había dejado de ser presidente de Bolivia y era entonces delegado nacional en el territorio de colonias. Poco después de su fundación, la entonces Puerto Bahía se fue poblando de gente llegada de todas partes del mundo. En 1908, el ministro de colonización y agricultura, Manuel Vicente Vallivian, ordenó el cambio de nombre de Puerto Bahía por el de Cobija, en honor al puerto boliviano de Cobija. En el departamento del litoral y por el nombre original, causaba confusiones en los embarques y mercaderías llegadas desde Europa al existir otra ciudad brasileña llamada Casigual. El año 1915, el delegado Carlos Gutiérrez, dispuso que la capital del territorio de colonias fuese definitivamente la ciudad de Cobija, por el vertiginoso progreso que había alcanzado. Para entonces, la ciudad albergaba a una numerosa colonia de extranjeros, llegados de lugares lejanos, que habían venido atraídos por la fiebre del oro verde o la fiebre del caucho. La ciudad se vio llena de comerciantes, buscadores de fortuna y aventureros, tratando de entenderse en sus respectivos idiomas, para obtener un lucrativo negocio que les permitiera llenarse los bolsillos de oro, moneda de uso común en esos años. Se contaba con varios consulados, como el brasileño, el peruano, el italiano y el francés. Símbolos del departamento de Cobija. El escudo de armas está representado por un cuerpo que se divide en tres cuarteles, en cuya parte superior se encuentra una estrella grande, rodeada de un ago que simbólicamente representa la capital de Cobija. El cuerpo está en la parte inferior, rodeada de dos ramas, una de caña y otra de café. Donde se cruzan las dos ramas están grabadas en cinta roja tres palabras, trabajo, industria y progreso. En la parte superior, cinco estrellas que simbolizan las cinco provincias. La bandera. La primera franja es de color blanca y la segunda es de color verde, ya que su bandera representa a la Amazonía boliviana. Gastronomía del departamento de Cobija. Cobija tiene una amplia gastronomía, entre ellas está el locro carretero, preparado sobre la base de gallina cocida, arroz y yuca. La segunda, patasca de cerdo, preparado sobre la base de charque, chive, arroz y yuca. La tercera, pan de arroz, preparado con harina de arroz. La cuarta, empanada de arroz, preparada con harina de arroz con diversos rellenos. Bueno amigos, de esta manera aprendimos un poco más sobre la fundación de Cobija que es el 9 de febrero y hacerles la invitación para que todos ustedes puedan seguirnos en todas nuestras redes sociales que están acá en pie de pantalla. Mi nombre es Gabriela Mamani y conmigo será hasta la próxima. Esto es Esencia Cultural. Gracias por ver el video.